Hola queridos jóvenes, les saluda el Padre Bayron. Quiero hacerles una pregunta de entrada, rapidísimo, respondan. ¿Cuántos verdaderos amigos tienes? Tienes tres segundos para responder. Uno, dos, tres. ¿Respondiste? Si es que lo hiciste, seguramente tienes amigos estables. Si es que no, tampoco hay ningún problema, puesto que conseguir en estos tiempos una auténtica amistad es difícil. Sin embargo, nuestro corazón como que nos está reclamando siempre una amistad. Alguien con quien compartir. Por ello, quisiera que veas este video que he preparado. Es muy cortito, solamente quisiera expresar de alguna forma la necesidad que tenemos de encontrar un amigo verdadero. Como los otros videos que hago, es un poco alocado, un poco exagerado también, irónico. Sin embargo, sé que vas a entender el mensaje. Míralo con atención. No sé, tengo algo que decirte, no sé cómo hacerlo. Quisiera ser mi amiga. Quisiera ser mi amiga quizá. Pero no me doy por vencido. ¿Eh? ¿Qué es mi amigo? 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 ¡Ay! Estamos hechos para tener amistades. y a veces como no las encontramos, a veces como no hay en quien confiar, podemos cometer errores y buscar amigos donde sea. Ya está bien, quisiera con alguien compartir, no me importa si es así o así. Inclusive para tener amistades uno tiene que tener un estándar, porque si los bajamos nos estaríamos convirtiendo también en eso, es decir, nos estaríamos bajando también nosotros. Porque una amistad es prácticamente como un alma gemela. Y no quiero presentarme aquí como demasiado dulzón o demasiado romántico, por supuesto que no, sino que quiero explicarlo de una forma en la que podamos ver que realmente en un amigo uno puede verse reflejado, no porque sean perfectamente iguales, sino porque en el otro uno también aprende a dibujar su vida, a experimentar la vida. Y es como si los dos podemos compartir momentos, podemos compartir situaciones y eso me hace sentir realmente bien, pero muy bien. ¿Y por qué he elegido hablar de la amistad en este día? Por lo siguiente, estaba en YouTube, estaba viendo unos videos y como me suele gustar ver las tendencias para saber qué es lo que pasa en el mundo, entonces me encontré con este video. Cuando lo vi, me quedé impactado. Tenía más de 50 millones de visitas en menos de un día. Y dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es esta persona? Comencé a investigar y entonces me enteré de lo siguiente. Daniel Hernández, más conocido por su nombre artístico 6ix9ine o también Takashi69. Es un rapero, compositor y también trapero. Es caracterizado por su agresiva forma de rapear, su distintivo pelo de color arcoiris y sus extensos tatuajes, mientras que su polémica vida pública ha sido marcada por extensas peleas con otros artistas y con graves problemas judiciales. De todo lo que investigué acerca de él, hubo algo que me llamó muchísimo la atención y que realmente me dolió el corazón. Y es que este jovencito, teniendo tantas personas a su alrededor, no podía confiar en nadie. Teniendo a tantas personas cerca, no podía ser confidente de nadie. Ni podía dar sus confidencias a alguien. Y me pregunté, ¿acaso ha experimentado alguna vez lo que es realmente la amistad? Seguramente tú sabes que cuando él era pequeño tuvo que sufrir la muerte de su papá y eso le llevó a tomar algunas decisiones que lamentablemente luego le enrumbaron a otras cosas, a otras cosas. Aparentemente se lo ve bien, tiene un video impresionante en YouTube. Los anteriores impresionantes también. Ha conseguido tantos millones de visitas. Ha hecho recientemente un live en Instagram que ha roto todos los récords mundiales. Ha tenido dos millones de personas en directo, mirándole. ¿Y qué hizo en ese momento? Aprovechó para justificar su infidelidad, su traición a sus amigos. Porque ellos decía él, ellos ya le habían traicionado antes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tantos jóvenes cercanos y al final todos traicionándose. Yo no puedo imaginarme cómo pudo haber estado quizá en una mansión o en sus carros lujosos impresionantemente carísimos y siempre al tanto alerta de que quién está mirándome, qué está pasando y no poder estar tranquilo, sencillamente tranquilo sabiendo que el que está a mi lado me está cuidando la espalda. Que mi amigo está pendiente de mí. Que si algo escucha acerca de mí me va a decir de verdad. Pero no. Todo un mundo de relaciones las cuales solamente lo intoxicaban. A tal punto que todo esto lo llevó hasta la cárcel. Algunos dicen que realmente él cometió los crímenes. Hay algunos que él ha aceptado ya directamente. Y hay otros de los cuales él dice que es inocente. De ahí que se sabe si es realmente verdad o mentira. Está todo un embrollo caótico horrible por las relaciones que ha tenido. Yo no quiero declarar a Sig Sniay ni diablo ni ángel. Ni malo ni bueno. Eso yo no lo sé. Pero lo que sí sé y he sacado de esta historia tan fuerte para mí. ¿Dónde están aquellos que un día le dijeron Vamos a estar contigo, parce? O pana. O junta. O mi brother. O mi llavecita decimos en Ecuador. ¿Dónde estaban? Por ello decidí hacer este video para reflejar lo que me impresionó y a la vez a sabiendas de que esto puede ayudarles a ustedes. Ay, mis amistades. Por ahora Debo alejarme de ustedes Lo siento Hola, hola. Mi nombre es Cristian Sari. Tengo 22 años. Pertenezco al grupo o al equipo del proyecto de evangelización con el padre Byron. Quería hablarles acerca de una amistad específica que se da dentro de la historia del principito. Es la amistad entre el principito, que es un niño, y el zorro, que es un animalito. La parte es así. Sucede que el niño está caminando por el bosque y se encuentra un animalito al pie de un manzano. El niño le pregunta ¿Qué eres? Este animal le responde Soy un zorro. Y el niño le dice ¿Quieres jugar conmigo? Le responde el zorro No puedo jugar contigo. No estoy domesticado. El niño le dice ¿Y qué es domesticar? Le responde el zorro Domesticar es crear lazos. Entonces en ese momento el zorro comienza a explicarle más o menos lo que es la amistad. Tú no eres para mí más que un niño entre cien mil niños más. No te necesito y tú tampoco me necesitas a mí. Y yo no soy más que un zorro entre cien mil otros zorros semejantes. Pero si tú me domesticas tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás único para mí y yo seré único para ti. Eso queridos hermanos y amigos que podemos aprender de esta pequeña amistad que se da entre este animalito y este niño como es que una amistad es única en el mundo. Única no se va a repetir más y vamos a necesitar el uno del otro. La amistad es prácticamente cada pedacito de tiempo que le dedicamos a un amigo. No importa la cantidad sino la calidad del tiempo que le dedicamos a esta persona. Pueden ser incluso cinco minutos valen más que un día si le dedicamos plenamente a este amigo. Así algunas amistades son hechas de risas de dolores compartidos de horas de escuela de salidas al cine de paseos y están aquellas amistades que nacen o surgen sin uno saber por qué. Tal vez unas de silencios comprendidos o de simpatía mutua. Existió una mujer que se llama Teresa de Ávila y ella tuvo una amistad impresionantemente fuerte con alguien y ella decía amistad solamente hay cuando hay intimidad. Por intimidad me refiero a amistad íntima. Lo aclaro porque quizá habrá algún hito que quiera interpretar esas palabras de una forma errada. Y porque quiero que tú también consigas verdaderas amistades. Quiero decirte siete puntos a tomar en cuenta para poder diferenciar cuáles son esas verdaderas amistades o cuáles son aquellas que son tóxicas. Presta atención. Primero. Creo que ya estuvo muy largo. Lo dejamos para la próxima semana.